Música No le pones un beso, no te vas a dar Que te sufririendo, no te vas a llorar No te importa, no te vas a poner No te sé qué o qué, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar No te vas a llorar, no te vas a llorar Tengo un poco de dolor a tu piel Por lo que me da tu corazón Y con mi mente te doy a tu piel Me está en el momento en el río Te vas conmigo y nunca más pa' ya sé tu río Te vas conmigo y me pongo de lío Te vas conmigo y me pongo de lío Pero cuando llegas tu cuero, dos vigo vacío Conmigo donde hay caratera A tonerías en tu vida ya lo quieres vivir ¡Tame abajo, fíjame! Una vez que empeña, no me quiera lea Lo que te deseo, no quiera nada ¡Vejame un poco conmigo! ¡Ah! ¡Tengo que estar aquí en el mar! ¡Gracias! ¡Gracias!